Me he enterado, me ha contado la serma, te ha dicho abuela, esta noticia es súper importante, pero súper importante para nosotras, porque tú te acuerdas cuando eras joven si te dolía la regla o tal, y yo le dije, pues claro que me ha doliado, a mí me ha doliado, pues que hemos sido de una familia que nos dolía. Mira, mi madre nos daba, metía las uvas en anís, en anís del mono, o sea, en la botella de anís del mono, que me acuerdo que mi hermano una vez se la tomó enterica, enterica cogió con la aguja de hacer punto, y metía la aguja de hacer punto en la botella, y se comía la uva, la uva que estaba ahí empapada en el anís, que a lo mejor llevaba un año empapado en el anís, porque eso no lo tomábamos para el dolor de barriga cuando te venía, cuando te dolía el periodo, y ese era el único remedio, porque es que yo no he tenido más remedio y a mí me dolía, y yo recuerdo que me decían, pues tienes que ir al campo, tienes que lo que sea, o cuando ya tenía mis hijos, que tenía que llevarlos encima y estar cegando ahí con los riñones, tú imagínate, unos dolores de cosas y de todo, así que a mí me parece que una mujer hoy en día pueda decir, oye, que es que a mí me duele tantísimo el periodo, que yo no puedo, no puedo, no puedo estar, y es que no se puede, es que es un dolor, yo digo, que si los hombres tuvieran ese dolor, pues no sé qué harían, no sé qué harían, porque yo mi marido, se hacía un poquito de daño así en las lumbares, ay, es que es total, y le tenía que dar friegas con alcohol de romero, y ponerle todas las noches ahí, para sacarle el frío, y hacerle no sé qué, y hacerle no sé cuánto, pues no lo he tenido yo que cuidar a mi marido, tú no sabes, tú no sabes la de cosas que le tenía que hacer, o sea que yo me lo imagino si él hubiera tenido el periodo, ya no te digo parís, te digo que hubiera tenido el periodo todos los meses ahí, con ese dolorcito que yo tenía, que me dolía a mí como una cosa mala, pues no sé, pues no sé, pues igual hubiera dicho es que no me merece la pena vivir, o no lo sé, porque es que no aguantaba nada, 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 el dolor, me da una vergüenza hablar de esto, pero a mí me dolía muchísimo, porque yo tenía una cosa, que yo no me he enterado, pero me lo ha dicho la Cerma después, abuela, tú es que a lo mejor has tenido endometriosis, o no sé qué, algo así, bueno, pues a mí me dolía muchísimo, muchísimo, y mi Cerma pues también ha tenido los suyos, ¿sabes? Pero dice, la Cerma dice que ha ido en el metro y se ha tenido que dar la huerta, yendo al trabajo, cuando trabajaba en una oficina se ha tenido que dar la huerta, porque se había, llevaba una compresa de estas dobles de noche, y un tampón y de todo lo que podía llevar puesto, y se tuvo que volver a los 20 minutos de haber salido de casa, porque se había vuelto a manchar enterita, 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 y eso iba con la ropa negra, con el jersey, con un jersey así atado a la cintura, por si acaso, pero se tenía que dar la huerta muchas veces. Yo creo que ya era hora, ¿no? Ya era hora de que eso estuviese ahí encima de la mesa, porque eso, lo que digo, solo lo sabe la que lo pasa, porque a la que lo pasa, que le duele, que tiene así, que se va por la patilla, que te dan calambre así, como si te hubieran, te fueran a cortar las piernas, porque tú no sabes, dolor, que eso, eso no se puede, vamos, yo no podía trabajar, y trabajábamos, y hacía lo que hiciera fuerte, y cuando caías en la cama era como, Dios mío, me quiero morir, o sea, no quiero estar de pie, nunca más, nunca más quiero estar de pie, y nadie te preguntaba si te dolía o no, así, yo me alegro mucho, por las manolitas, por todas las manolitas, por las manolitas más jóvenes, me alegro mucho de que las ministras que estén haciendo eso, que no me gusta a mí hablar de política, que esto me lo ha hecho la serma, ¿sabes? Pero es que esto sí que me ha dado alegría, esto me ha dado alegría porque a mí me ha doliado tanto, 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 que el día que me vino la menopausia dije, ala, tanta paz lleves como de japónica, porque me has tenido, me has tenido todos los mesescicos ahí, con el dolorcico de riñones y de todo. Yo creo que esto le va a cambiar la vida a mucha manolita. Me despido ya, me despido y os digo que ya hablamos, manolitas, que todo está muy bien y que, y que, oye, enhorabuena, enhorabuena, bueno, a ver, a ver qué pasa con eso, que es que eso yo creo, no sé si está aprobado o no, pero que la prueben y que tire para adelante, que tire para adelante y que, y que, y que, y que si te duele tanto que te puedas coger la paz. A la manolita, un besico, bonita, que puedas ir al trabajo sin esos dolores.